Bienvenidos hermanos a este quinto día de la novena en la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, le damos las gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente con ustedes y le pedimos que a través de esta preciosa novena recibamos todas las gracias y bendiciones de parte del cielo, que la preciosa sangre de Jesucristo sea derramada sobre toda nuestra familia, nuestros problemas familiares, nuestros problemas matrimoniales, cualquier situación que estemos pasando, que al hacer esta novena todos nos veamos libres de toda acechanza del maligno, que aumente nuestra fe cada día, que salgamos adelante con la fe puesta en su preciosa sangre, que siempre nos sintamos amados y protegidos por esa bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oración para todos los días Oración de consagración a la preciosa sangre de Jesucristo Consciente de mi nada y de tu sublimidad, oh misericordioso Salvador, me postro a tus pies y te agradezco por la gracia que has mostrado hacia mí, ingrata criatura. Te agradezco especialmente por liberarme mediante tu sangre preciosa del poder destructor de Satanás. En presencia de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, mi Ángel de la Guarda y de toda la Corte Celestial, me consagro voluntariamente con corazón sincero, oh amado Jesús, a tu preciosa sangre, por la cual has redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Te prometo con la ayuda de tu gracia y con mi mayor empeño, promover y propagar la devoción de tu sangre preciosa, precio de nuestra redención, a fin de que tu sangre adorable sea honrada y glorificada por todos. De esta manera deseo reparar por mi deslealtad hacia tu preciosa sangre de amor y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres cometen en contra del precioso precio de su salvación. Oh, si mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos que he cometido contra ti, oh santa y preciosa sangre, pudieran ser borrados. He aquí, amado Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu santísima madre, tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre. Te pido que olvides mi falta de fe y frialdad del pasado y que perdones a todos los que te ofenden. Oh divino Salvador, rocíame a mí y a los hombres con tu preciosa sangre, a fin de que te amemos, oh amor crucificado, de ahora en adelante con todo nuestro corazón y que dignamente honremos el precio de nuestra salvación. Amén. Vamos a contemplar brevemente los misterios dolorosos del Santo Rosario. En estos misterios contemplamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Lucas 22, 41, 43. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los hilos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Comenzaron a escupirle en el rostro y a darle puñetazos y otros leerían en la cara diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te hirió? Y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, se lo entregó para que lo crucificaran. San Mateo 26, 67, 27, 26. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los hilos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Y despojándole de su vestidura, le echaron encima un manto de color púrpura y tejiendo una corona de espina, se la pusieron sobre la cabeza y en la mano derecha una caña y doblando ante él la rodilla, se burlaban diciendo, salve rey de los judíos. San Mateo 27, 29. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los hilos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Tomaron a Jesús, que llevando su cruz salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió Pilatos un título y lo puso sobre la cruz de Jesús, Nazareno, Rey de los judíos. Primera de Juan, 19, 17, 19. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los hilos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quinto misterio doloroso. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras expiró. San Lucas 23, 44, 46. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los hilos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Oración de perdón, Efesios 1, 7. Me apropio de la palabra que dice que hay redención en su sangre. Señor, quiero que tú en esta hora me redimas. Perdóname por alejarme de ti con mis actitudes. Quiero abandonar esta vida que he llevado hasta hoy. Me acojo a la promesa que dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 7. La sangre de tu Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado. Por eso reconozco que soy pecador y me arrepiento de todas las faltas cometidas hasta hoy. Séllame con tu sangre. Retira de tu presencia toda maldad que haya cometido ante ti, haciendo lo que no te agrada. Gracias por tu sangre liberadora. Amén. Alabanzas a la sangre de Cristo. Jesús, autor de nuestra salvación, que diste tu sangre en precio nuestro rescate. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre nos reconcilia con Dios y nos purifica a todos. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, con cuya sangre limpia nuestras culpas y tenemos acceso a Dios. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con cuya sangre nos das tu sangre nos das tu espíritu y pregustamos la delicia del cielo. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre fortaleces nuestras debilidades en la Eucaristía. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre esprende el banquete eterno. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos viste con tu sangre como traje del reino. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios. Bendita sea tu preciosísima sangre. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Oh María, Madre de los dolores, yo te suplico por la amarga agonía que sufriste al pie de la cruz, que le ofrezcas al Eterno Padre en mi nombre, a tu querido Hijo Jesucristo, todo cubierto de sangre y de heridas, en satisfacción de mis pecados, por las necesidades de la Santa Iglesia, la conversión de los pecadores, el eterno descanso de las almas del purgatorio, y por las gracias especial que yo ahora imploro en esta novena. Aquí se hacen las peticiones. Amén. Oración a la sangre de Cristo. Señor Jesús, con el poder de tu sangre preciosa, me cubro, cubrimos y sellamos toda potestad destructora, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno, y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia del maligno. Te pedimos Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Rafael y San Gabriel, y toda su corte de santo ángel. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos nuestra casa, todas las personas que la habitan, los animales, el aire que respiramos, las personas que Él enviará a ella, así como los alimentos que Él generosamente nos envía para nuestro sustento, y en fe, colocamos un círculo de sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día, y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos nuestro trabajo material y espiritual. Cubrimos y sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria y de la iglesia, a fin de que tu paz y tu amor reine en ellos. Cubrimos y sellamos las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados y preservados de todo mal. Amén. Oración de sellamiento. Yo me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío, me ato a su santa voluntad, me amarro con los lazos infinitos de su misericordia, abro mi corazón de par en par para que entre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado, reclamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Aclaro, cada vez que decimos yo, decimos nuestro nombre. Yo, sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sea limpiado de odios, resentimientos, temores, angustias, soledades, tristezas, dolores y todo sentimiento negativo. Yo, sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús. Yo, sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús. Yo, sello mi mente y voluntad en la sangre preciosa de Jesús. Yo, sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de Jesús. Yo, sello con la sangre preciosa de Jesús a mis hijos. Aquí se nombran cada uno de ellos. Para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús, huya toda fuerza del mal. Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa. Los que habitan en ella, derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocios, para que queden sellados y ninguna potencia del maligno pueda hacerme daño. Amén. Oración de baño de sangre. Jesús, Salvador nuestro, presenta al Padre esa sangre tuya que en virtud del Espíritu Santo derramaste por nuestro amor. Purificanos de nuestros pecados. En el baño de esta sangre sagrada, esperamos alcanzar por ella la gracia que estoy pidiendo a través de esta novena. Aquí también presentamos las peticiones. Amén. Oración para liberación de maldiciones ancestrales. Padre eterno, tú eres el único Dios inmortal. Dios que es amor, misericordia y bondad. Mira a tu onigénito hijo, Jesucristo, y ten misericordia. Yo te ofrezco el dolor de su flagelación en la columna, sus llagas y sangre. Por todo tu pueblo que está bajo el peso de la maldición, debido a los pecados de sus ancestros y de su desobediencia, rompiendo la alianza que habían hecho contigo. Libéranos a través de la flagelación de tu hijo. Sánanos a través de sus llagas y sálvanos a través de su sangre preciosa. Sangre preciosa de Jesucristo, libéranos de la maldición. Santa llaga de Jesucristo, sanen nuestras heridas. Por tu flagelación, séllanos. Amén. Oración para vencer a Satanás y sus agentes. No deben temer por los numerosos agentes del enemigo, hijos míos. Simplemente ofrezcan las llagas, dolores y la sangre de mi mano izquierda por su caída. Los verán desaparecer como cenizas. Contra ti, príncipe de las tinieblas y la iniquidad. Padre de los mentirosos y todos ustedes, gran número de enemigos de la bendita muerte de nuestro Señor Jesucristo, ofrezco sus dolores, llagas y la preciosísima sangre de su mano izquierda al Padre eterno por su caída, destrucción y castigo. Amén. Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, reina en mi vida y en la vida de todos los hombres. Amén. Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, reina en mi vida y en la vida de todos los hombres. Amén. Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, reina en mí y en la vida de todos los hombres. Amén. Invocación a la preciosa sangre para pedir protección. Adoración, adoración, adoración. A ti, oh arma poderosa, adoración, adoración, adoración. A tu sangre preciosa, misericordioso Jesucristo agonizante, derrama tu sangre preciosa sobre las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo. Amén. Poderosa sangre de salvación, combate al enemigo. Amén. Poderosa sangre de salvación, combate al enemigo. Amén. Poderosa sangre de salvación, combate al enemigo. Amén. Oración al Señor Jesús. Señor Jesús, dame de beber del torrente de tus delicias. Tu preciosa sangre apagará mi sed. Tu preciosa sangre me lavará de toda mancha. Tu preciosa sangre me asegura la vida eterna. Señor, bendito seas por esa sangre que derramaste, por amor a mí. Amén. Día quinto. Apocalipsis 5.9. Porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 1.5. Y también, de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados derramando su sangre. Palabra de Dios. Claudia cuenta que no creía en el poder de la sangre de Jesucristo. Un día se encontró en un gran problema. Su esposo se fue con otra mujer y al comienzo ella se rebeló contra Dios. Odiaba a su esposo y a la persona con quien vivía. Luego empezó a sellar con la sangre de Cristo a la muchacha y a su esposo todos los días al levantarse. Los cubría con la sangre de Cristo. Y pocos meses después, esa relación quedó destruida por el poder de la preciosa sangre de Jesucristo. Y su esposo regresó al hogar. Porque para Dios nada es imposible. Gozos. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy me curo con tu sangre y sello todo mi ser. Líbrame del hambre y de cualquier escasez. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Ven, sangre redentora, transforma hoy mi hogar. Quiero ser liberada de toda influencia del mal. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Fluye sangre redentora, fluye sobre mi vida, apartando de mí, negocio o casa. Toda fuerza opresora que no me deja dormir, ni tampoco ser feliz. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre redentora, destruye toda maldad. Hoy te pido que me ayudes en esta necesidad. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Hoy te pido que construyas las áreas afectadas de mi vida pasada. Sanando en mí las heridas que dejaron como cascadas una fuerza de amargura, de tristeza y de dolor. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre es fuente de poder y liberación. Por ella fuimos limpiados para obtener la bendición. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Sangre de Cristo, precio de rescate, sello que nos marca la garantía que tú nos entregaste. Con esa sangre preciosa, hoy quiero que en esta angustia que tengo, vengas a ayudarme. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.